La Asociación de Profesores de Música va a efectuar un homenaje, pero el homenaje me lo va a explicar inmediatamente en el entrevistado, que es don Ítalo Manso, destacado profesor de música. Ítalo, ¿cómo estás? Bien, bien. Gracias por tenerme en tu espacio, Juanito. La verdad que tenemos una actividad importante para nosotros porque estamos celebrando nuestro día. Ya. Esto guarda relación, perdón, con el Día de Santa Cecilia, ¿no es cierto? Santa Cecilia, la patrona de la música. La patrona de la música y de los músicos. Entonces, fuera de eso, nosotros aprovechamos de destacar a un profesor y premiarlo. Ah, qué bueno. Claro, por su trayectoria, ¿cierto? Durante su tiempo de trabajo. Y esta vez corresponde a Juan Teneb Arcos, un hombre conocido en la comunidad, que ha integrado diferentes grupos musicales. Musicales. El último Camusuaique. Camusuaique, exactamente. Ha estado en el Código Magisterio, ha estado como director del... Grupo Folclórico del Magisterio también, y diversos grupos que él ha presentado de la enseñanza básica. Por lo tanto, es un profesor que realmente se ha destacado en educación y tiene una tremenda trayectoria hacia la comunidad. Me estaba acordando, mientras tú hablabas y decías que el caso de Juan Teneb ha participado en diferentes agrupaciones. Me hace recordar, no sé por qué, la Sociedad Coral de Magallanes. Yo creo que cuando ellos grabaron la canción a Punta Arenas con arreglos de Enrique Elizondo, tú te acordarás de esa grabación que ya es parte del ADN de los magallanes. Nunca se imaginaron la trascendencia de esa grabación que, oye, esa grabación es como del año 68, ahora ha sido comienzo de los años 70, cuando fueron a grabar primero la Sociedad Coral, después los trianeros. Y en ese entonces había mucho de la gente que participaba en coro, pero la Sociedad Coral como que era el más importante coro de la zona. Más representativo en ese momento, claro. Más representativo, exacto. Fue, incluso estuvo en, recorrió todo Chile, parte de, también estuvo en el extranjero. ¿Tú sabes algo de la Sociedad Coral o están ya en extinción? No, ya prácticamente ya no están cantando. Se quieren juntar así, pero ya... Los que van quedando, los pocos y nuevas voces también, ¿no? No, nuevas voces. Eso es una preocupación nuestra como agrupación. Ya. Vamos a empezar a hacer un encuentro de coro de enseñanza media. Ya. Porque estamos bien en la parte básica, pero la parte media, ahí estamos fallando. Por lo tanto, es para que haya una continuidad de jóvenes, de niños, jóvenes, adultos. Tú viste, perdona, vamos a un poco de recuerdo, después vamos a llegar a los que, ¿cómo van a festejar esta fe? ¿A cómo vamos a festejar? Mira, cuando, no sé si fue el Festival de la Patagonia, no de este año, el anterior, cuando se presentó un coro, oye, como decía el niño, ¿te acuerdas tú? Sí, sí, sí. No sé si tú viste, lo viste, el festival, lo viste después. Sí. Que era de, que habían hecho la municipalidad, algo así, no recuerdo bien el nombre incluso, que estaba ahí entre Enrique, Enrique Díaz, y no recuerdo más, parece que el Poblete también, Luis Poblete. Y eso sonaba maravilloso, me acordé cuando tú hablaste de los niños, los niños estamos bien, dijiste, pero hay que ver en lo medio. Yo no sé qué terminó ese coro, si sigue o no participando, debe ser un coro gigante, tremendo. No, ellos siguen trabajando, sí, efectivamente. Ya. Y nosotros como agrupación juntamos todos los coros que tenemos los profesores y formamos el coro APROMUS. Ya. Pero ahí están desde adulto mayor, adulto, joven y niños, todos juntos. Alcanzamos alrededor de 140 este año. Ya. Ya. ¿Pero cantan todos juntos? Todos juntos. Ah, todos juntos. O sea, primero separados y después los juntamos a todos. Eso fue una novedad. ¿Y cómo suena eso? Suena precioso. Sí. Sí, sí. Porque son las voces blancas, las de los niños, ¿no es cierto? Sí, sí. Pasando hasta los adultos. Claro, hay que irnos tratando. Claro, hay que irnos tratando. El encuentro que hizo el año pasado la sociedad italiana, el coro. Ya, sí, sí. Ahí está Ovidinovich, ¿no? Claro. Cantó el coro APROMUS ahí y los directores que vinieron de afuera quedaron pero totalmente sorprendidos. Ya. Y nos felicitaron por el trabajo que estábamos haciendo en el sentido de que estábamos uniendo todos los coros. Ya. Y esa es una secuencia lógica. Si los niños van a llegar a jóvenes y los jóvenes van a ir a adultos y los adultos a adultos mayores. Entonces, para que no se pierda la secuencia. Yo creo que eso es una de las cosas que faltó aquí a la sociedad coral. Ya. Sí, pues sí. Que ellos integren nueva gente, ¿cierto? Para que ellos se vayan renovando. Perdón. Dani, búscate Sociedad Coral de Magallanes ahí y la canción Punta Arena. Con ellos nos vamos a despedir luego. El himno a Punta Arena. Sociedad Coral de Magallanes. Ya. Sigamos nuestro tema nomás para, ya que estamos dados al Día de la Música, para despedirlo. Porque sé que hay una interesante actividad, Ítalo. Además que Ítalo Manso, ¿te han premiado a ti alguna vez o no? Sí, algunos temes he recibido por ahí. Sí, sí, sí. Porque ahí Ítalo Manso lo conocemos desde nuestra más tierna juventud. Ya somos contemporáneos también. Por lo tanto, pero tú ya estabas en la música, haciéndolo tú. Sí, sí. Yo de niño prácticamente estoy en la música. Ya. Sí, sí. De muy niño. Y tengo toda la influencia de mi padre, de mi abuela. ¿Y tu hija ahora también? Ahora mi hija. Y mi nieta. ¿Ah, también? Mi nieta, claro. Mi nieta ya toca piano, canta. Es fabulosa. No es porque sea mi nieta, pero está fuera, fuera del marco común de... Sí, sí, de los jóvenes. De los jóvenes porque ella tiene recién 10 años y ya está cantando a los 4 años. ¿Cantando? Cantando a los 4 años. Ya está tocando teclado. Ya. En otro día, en la presentación del Rey León, ella tuvo un papel súper importante ahí. Mi hija es la creadora de... Sí, sí, sí. Sí. Bueno, tú sabes, Ítalo, que acá tenemos notables artistas. Uno dice, Magallanes, estamos tan lejos de todo y nos quejamos siempre. Pero si tú empiezas a hacer un balance, un chequeo de cuántos muchachos, de cuántos jóvenes están cantando, ejecutando instrumentos, es una tremenda cantidad. Y que están afuera de la región que hemos perdido los pasos. Sí. Ayer llegó un video de Rubén Álvarez, por ejemplo, que era del Antuyel, donde está con Bargetto. Rubén, Paola Guerrero, Sebastián Sepúlveda, otros ya se habían ido antes, Mauricio Enrique, que ahora está grabando. Se me escapan nombres importantes. Y la parte clásica. Y la parte clásica está... Hay un montón. Javier Contrera, Karina Contrera. Claro. Jaime Caicompay. Jaime Caicompay, Omar Lavadier. Sí. Tienes tú, bueno, esos son más viejitos, Lavadier con Caicompay, de una generación de los 80. Pero estos últimos, Javier, Karina, Claudio Espíndola, Cristián Fernández. Sí, sí. ¿Te fijas tú cuánta gente hay? Y es porque estamos a distancia, porque si no habría mucho más. Seguro. Claro. Y cuánto más que vienen tapaditos. Aquí hay una actividad musical bien fuerte, acá, Magdalena. Bien fuerte. Nos falta de repente proyectarnos hacia afuera. Ahí, por ejemplo, está lo que hace el coro centenario del Don Bosco, lo que hace la escuela Hernando de Magallanes, el 18 de septiembre, con sus bandas, y la que ha sido pionera, la escuela Padre Alberto Hurtado, con su orquesta de cuerda. De cuerda, claro. Oye, no, si hay mucha actividad. No, si hay mucha actividad. Y todos los colegios hoy día están con sus orquestas, son muchachos, la Croacia está con un gran proyecto, crecer cantando. Claro. Es que, bueno, eso vino a que todos los profesores hoy día que están en enseñanza básica son titulados, ¿ya? Son realmente profesionales de la música. Entonces, eso también tuvo un vuelco bastante fuerte y que se está notando. Sin duda alguna. Claro. Vamos a la actividad que nos convoca y a la visita de Italo Manso, el redacto presidente de APROMUS. Ah, ¿usted es como una organización APROMUS? Claro, somos la agrupación de profesores de música de Magallanes. Ah, ya, 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 APROMUS. Y el coro es APROMUS también. Claro, el coro, claro. Lo juntamos todos los coros. Es de Joshua, es de la Bernardo Higgins, es de la de España. Ya. Se juntan todos los coros y le pusimos un nombre para que no sea, ya. Cómo no, cómo no. Mira, la actividad, tengo entendido, tú me lo confirmas, en la escuela 18 de septiembre, ¿cuándo es? Septiembre. Hoy día a las 19.30 horas. Hoy a las 19.30. ¿Qué va a pasar ahí? Bueno, ahí hay coros, hay orquestas, ya, y se va a premiar a Juanito Teneff. Ah, cierto. Sí, claro, Juanito Teneff, por su trayectoria, por su actividad que hizo en la educación, y por su trayectoria hacia la comunidad. ¿Él no está en este momento ejerciendo? No, él ya está. ¿Jubilado? Tiene 44 años de servicio. ¿Cuánto, perdón? 44 años de servicio, claro. Y todo eso dedicado a la música. Por lo tanto, Juanito se merece una distinción por todo lo que ha entregado a los niños y a la comunidad. Cómo no. Los profesores de música. Uy, yo tenía a mi profesor Manuel Ojeda. ¿Te acuerdas de Manuel Ojeda? Claro, fue muy nombrado. Y unista, en la escuela, y después en la escuela, ya no me acuerdo de los liceos en que estuve, pero bueno, la verdad es que los profesores de música, a uno lo atrapan, Enrique Elizondo era mi profesor en la edición industrial. Sí, pues sí. Bueno, es que la música atrapa realmente. Sí, sí, sí. Y hoy día, con todo el adelanto científico que hay, que se ha descubierto lo que es la música para el ser humano, o sea, hoy día la música tiene que estar en los colegios. En Europa ya le han dado siete años, perdón, siete horas. Siete horas a la educación musical. Oye, Ítalo, ¿y qué opinas tú? Porque en algún momento, estoy con audio, ¿no? ¿Estoy con audio? No me escucho aquí mucho más. O es que estoy quedando sordo. Ya, ahí estamos bien. Porque yo te digo, en algún momento se llegó a decir que había que potenciar el lenguaje y la matemática. Y el resto, ahí se alzaron los profesores de historia, los profesores de música, los profesores de, qué sé yo, de educación física. En fin, ¿y el resto qué? Entonces no puede ser que solamente esto pase por matemática y por lenguaje. Es mucho más. Es mucho más que eso. Bueno, la música en estos momentos se ha descubierto que ayuda al lenguaje, ayuda al razonamiento lógico, por lo tanto, es una asignatura súper completa. ¿Cómo no? Súper completa. Y es como te digo, te voy a repetir, que en Europa ya hay países que lo han dado siete horas, la misma cantidad de matemática, y por la importancia que tiene hoy día. Entonces, es que aquí en China tenemos muchos teóricos muy fuera de la educación y opinan y opinan y de repente se le da tribuna y ponen, pero ellos nunca han estado en un sistema educativo. Sí, sí, claro. Tienen el conocimiento tal vez. Aquí no podemos estar copiando cosas de afuera. Nosotros somos latinos, somos totalmente diferentes a Europa. Claro. Entonces, no nos pueden estar traduciendo metodologías foráneas, en la cual, lo mismo acá a Punta Arenas, allá con Puerto Montt somos diferentes. Sí, sí, claro. Claro. Entonces, hay una realidad que se está tirando, que es teoría, y no es la realidad realmente de lo que está pasando en la educación. Aquí hay un problema social serio que se está tapando, y lo digo con mucha seriedad, y como profesional que soy, se está tapando justamente echándole la culpa a los profesores. Indudablemente, nuestra profesión, sabemos buenos, malos, irregulares como hay en todos. Sí, no, pero en todas las profesiones es lo mismo. Es lo mismo y así está nuestra sociedad. Pero hoy día yo me atrevo a decir que la familia está fallando. Y ahí están los valores que son importantes en el desarrollo del ser humano. Indudable. Y no tenemos el respaldo que antes teníamos, porque tenían los profesores, porque le decían al papá y se solucionaba el problema inmediatamente. Exactamente. Hoy día no se soluciona el problema. Si tú llegas a buscar al papá que vaya al colegio porque el pupilo se está portando mal, el papá termina peleando con el profesor. Claro, y capaz que la favore también. Sí, pues, entonces estamos... Ítalo, ¿tú estás en dónde en este momento ejerciendo? En el Liceo Politécnico, Cardenal Raúl Silva Enríquez. En el Silva Enríquez. ¿Qué te parece? Tranquilo, trabajando. Se trabaja muy bien ahí. Había un... ¿Estabas haciendo un coro también o no? Sí, pues, sí, estamos... Todos los años hacemos una obra. ¿Ya haces? Una obra, sí. Una creación. Tanto musical, teatro, escenografía. Reunimos más o menos 150 personas trabajando en la... ¿Cómo no? En la obra. Pero parece muy bien. Entonces, hoy día... Hoy día a las 19.30 horas. ¿Estás gratuita? Sí, por supuesto, por supuesto. Te he invitado a toda la comunidad que está cerca de la escuela porque estamos... Hemos trabajado en el Liceo de Hombre, hemos trabajado en el Liceo Politécnico y hoy día llevamos nuestro trabajo a la Escuela 18. ¿Ese trabajo cuál es? ¿Es en lo específico...? Es específico, bueno, ahí estamos... ¿El coro a promos? No, no. Esta vez no va a dar coro a promos porque estamos todos con los trabajos más o menos de colegio, serio. Ya, ya. Ya tenemos las licenciaturas, tenemos un montón de trabajo, entonces estamos ocupados. Yo mismo tengo hoy día la titulación y al ratito me tengo que ir a... Ya. Claro. Fin de año, pues. Claro, fin de año. Viene la PSU la otra semana, así que no, bueno, el 30 ese, ¿no? Pero, en fin, varias cosas. Fin de año. Pero le pedimos a la gente que nos acompañe de toda la comunidad, no solamente el sector cercano a la población 18, sobre todo, muchos exalumnos de Juanito, imagínate, 44 años ejerciendo, tiene medio puntarena como exalumno. Sin duda. Por lo tanto, hoy día tendrían que estar aplaudiendo a su profesor ahí, ¿cierto? Habido voz por su trabajo realizado. Cómo no, nos alegra mucho. Y ojalá lo acompañen también, incluso los integrantes de Camusuaique. Sí, ellos van a estar arriba del escenario. Ah, van a estar. Sí, justamente, van a estar, son invitados especiales porque Juanito tiene que estar ahí. Sí, pues, sí. Me parece bien. Ítalo, gracias por venir a comentarnos de esta actividad cultural, celebrar y recordar a Santa Cecilia. El día de Santa Cecilia no va a haber nada, ¿no? ¿El domingo? El domingo probablemente alguna otra institución lo pueda desarrollar. Sí, aquí. Todo es bienvenido. Bienvenido. ¿Cómo está? Muy bien, pues. Ítalo, gracias por venir. No, gracias a ti por darme el espacio y presentar nuestro trabajo en cierta medida. A tus órdenes. Y como lo dijimos, tenemos ahí la Sociedad Coral de Magallanes. Esta es la canción grabada ya por comienzos de los años 70, el himno de Punta Arenas, la letra de José Bor y el arreglo musical de Enrique Elizondo Calvo que fue el director también de esa grabación. Ahí lo tenemos.